Hay dolor a todos aquellos que ya se nos han adelantado hasta el cielo Música Música Y no se me agüite Leonardo López, puro San Juan y Sepec Música Y desde mi lindo cañada María Yucujaco con todo el cariño Música Y no se me agüite Leonardo López, puro San Juan y Sepec Y no se me agüite Leonardo López, puro San Juan y Sepec Y no se me agüite Leonardo López, puro San Juan y Sepec Música Música Y arriba Santiago López, puro San Juan y Sepec Y arriba Santiago López, puro San Juan y Sepec Música 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 Muy buenas noches, sean todos ustedes, sean bienvenidos a este evento que hoy están organizando por aquí por la familia Salinas Caramonas. Muchas gracias por la invitación que nos hacen, por estar con todos ustedes en este día. Por ahí vamos a pedirles para que inicie bailando, que serán unas dos, tres chilenitas, y de ahí nos vamos a la ceremonia. ¿Qué les parece, compa Eber? Claro, que seguimos a saludar con Pachacareña, ya para todos los presentes que se encuentran en esta noche. Están todos invitados, fíjense un poquito más de la voz, por favor, salen. Y ya para todos ustedes, fíjense un poquito más de la voz, en esta bonita noche. Con Pachacareña, muchachos, seguimos avanzando. Algo bonito se llama, dice más o menos, así, sonar. Vamos a escuchar por allá, a los padrinos de bautizo, de Alistra y de Amidés, para que pasen a bailar con la princesa de la fiesta de esta noche, hombre. ¡Aplausos! para todos los paisanos y paisanos ¡Vamos! ¡Vamos! Y otra familia Salinas, familia Carremón, Ángel ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso es la fuerza! ... y de 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 C! ¡Lleva la escucha, ní! ¡Me hace señor! ¡Solo, so, so, so! ¡Juan, Juan, Juan! ¡Gü Siempre Digo Zer! ¡Shop! ¡Y le hacemos mal a Los Padreros! ¡El Bautismo! El señor Antonio Cruz, mi esposa Vaya el saludo de la señora Cruz Y el saludo de la voz de la mujer Felicidades y enhorabuena Vamos a pasar el movimiento en esta noche 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡El padre Gonzalo García! y toda su familia Vamos a ver eso, vamos a conocer Y ya para las familias suderinas Familia de Carabona, el grupo de carabona Si se suele bonito, bonito Eso, eso Eso, eso, bonito Compañeros, primero lo nuestro Primero Mojante, primero Checa Go Salsón, Rivo Salsón, 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 Salsón La Riva Sonja Veríte, el grupo de carabona Salsón ¡Gracias! 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 Y en el sueño de la vecina Y en esta noche vamos a encontrar Recibiendo Una recana chanera a través de la pesquejana Y se baila en la escena de Santiago y la Ingenioida Y es la fuerza en el cuerpo de la Puceta Y baila en el grupo de la Puceta Así se baila con las chatinas Y los alumnos se van Hasta el ayahuasca Si se van Y los alumnos se van en la escena de Santiago y la Ingenioida Y los alumnos se van en la escena de Santiago y la Ingenioida Y los alumnos se van en la escena de Santiago y la Ingenioida Y los alumnos se van en la escena de Santiago y la Ingenioida ¡Oh! ¡Felicitaciones a la princesa! ¡Irre! ¡Vamos! ¡Hasta la princesa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos a bailarle bonito, vamos a bailar, vamos a gozar Para todos ustedes Arriba Santiago Y Aitepec, su señor Y nos vamos bailando Bailando, todos, todos Todos Pero que se veamos a bailar parejitos Allá para los padrinos Como no, con mucho cariño Suena el primo y se Seguimos Y a veces a ver en la bonita receta Ánimo Y se la fuerza De tierra mixteca Sol, 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 sol Rrrr Sol, 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 sol Rrrr Rrrr Como no, con mucho cariño Y aitepec Sol, sol, sol He, 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 he Y los vamos bailando Los vamos bailando, bailando Los vamos bailando Uh, uh, uh Los salarios, los salarios Los salarios, los salarios El, 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 el Rrrr Rrrr El sabor, el sabor Y se le molino, se le molino Que se vea Que se vea Parejito Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Y se le molino Vamos bailando Vamos bailando Sub, 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 sub Llegó la fuerza del piano cercana ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Buenos, bajanos! ¡Suscríbete al canal! 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 gol 1 1 sí 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro Seguro Los alivos a todos los liderazgos en Estados Unidos que lo ven a través del Facebook Arriba el seno Bordena Y el bolsano Seguro, el sol, el sol Arriba con el encante Arriba el seno Villagosa Esa este barba y ah e e e e y ah ah y y y y y y la verdad pero 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 no 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ay que bonito! ¡Fue bonito! ¡Vamos! ¿Y si esta bien? ¡Ya no me pongamos la voz! ¡Que bonito! ¡Que bonito están disfrutando esta noche! Estamos un poquito apretaditos, verdad? Este علي es que está muy seco. Pero bueno, pues vamos a pasar a la könnencia... Y en 1911 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 Y en 1911